A este taxi muchos se quieren subir. En esta oportunidad, Javier David. Bueno, soy Javier David y voy a asumir el compromiso y el desafío de subirme un taxi, manejar por la ciudad de Salta. Vamos a ver qué tal están las calles, qué piensa la gente. Qué es lo que quieren para este asalto y vamos a proponerle algunas cosas, vamos a ver qué tal nos va. Cinturón. Vamos a cumplir las normas. Estamos listos. Taxista por un día. No importa, agarramos pozo, agarramos algún bache, le echamos la pulpa a Isa. Y listo. En total, ya vendrá un intendente que lo tape. Pensar que hay un montón de gente que todos los días hace como yo ahora. Llego, trato de buscar pasajeros. Pase, adelante. Vamos a irnos como para el sur a ver qué pasa. Se lleno de cárteles la ciudad, parece que estamos en elecciones. No veo uno mío todavía. Empezamos con la bocina. El gordo Vilariño tiene más cárteles que yo. Qué va. Esto sí corre una elección de atrás. Ahí está, vamos, mirá. ¿Entrá ahí o no? Sí. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Vamos, ¿para dónde van? ¿A la terminal? ¿A la terminal? Sí. Bueno. ¿Y este amigo? ¿Cuántos chicos tenés? Ocho, mamá. ¿Ocho? Sí. ¿Y cómo la llevas? Bien. ¿Bien? Yo justo estoy aquí en el centro. Bien. Me vine haciendo trámites. ¿Y usted cómo la llevas? Y ahí la llevamos. Métas campañas nomás. Métas campañas nomás. Estamos manejando el taxi. A ver si recaudamos algunos fondos para la campaña. No, mentira. Estamos contándole a la gente qué se siente manejar el taxi. ¿Qué opinan los saldeños? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Vamos para la vis... ¿Qué son esas camaritas? Estas son las camaritas de un programa de televisión. No. ¿Qué decimos? No. ¿Todo bien? ¿Vení de trabajar o vas a trabajar? Voy, voy a trabajar. ¿Qué haces? Soy médica. Hago la especialidad en dermatología. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Viene a ser... ¿A dónde va? Javier, David. Dios mío. Aquí estamos manejando un taxi para ver qué se siente. ¿Cómo estás Raquel? ¿Cómo está Néstor? ¿Cómo está la familia? Raquel anda vacacionando. ¿Ah, sí? Después de muchos años se fue con las amigas ahí de vacaciones. Y mi papá bien, todo bien, gracias a Dios. Me parece bárbaro. Y yo acá manejando un taxi, mira lo que me han tirado ahora es manejar un taxi. ¿Y candidatías a Intendente? Por supuesto. Así hacemos las cosas que faltan hacer. Y yo te hacía al lado de Juan Carlos, que después me... Sí. Yendo, informándome. Ah, sí. Digo, mira. Las cosas van cambiando. ¿Qué vas, eh? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cómo está la cosa? Está jodida la cosa. ¿Sí? Sí. ¿Estás laburando vos o no? Sí, estoy laburando. ¿En qué laburás? En carnicería. Ah, no me digas. Qué bueno. Sí. ¿A dónde? ¿En qué parte? Aquí en el barrio. ¿A acá? Sí. ¿Sobre la principal? Sí, sobre la principal. Está bueno. Che, ¿y trabajas todos los días en la carnicería? Sí, todos los días. Ahora dale, te come a los ocho. Sí. Sí, ¿qué va a ser? Ya está, ¿no? Ya han parado, me imagino. Ya, ya, ya no, ya. Demasiado. ¿Cuánto tiene el más grande? Tiene 26 años ya. ¿26? Sí. ¿Hace mucho que viven ahí o no? Tres años ya. Ah, tres años. Sí, es poco. ¿El lote propio? No, medio. Sí, un señor con el que yo trabajo. Ah, mira cómo. Hay una casa ahí para que te vean. Está bien. Ahí da un tuto. Ahí está. Ahí está. Sí. ¿Estás buscando el lote propio o está bien ahí? Sí, estamos. ¿La vamos a estar? Queremos hacerlo en terreno. El problema es que no estamos al interior y ahí... ¿De dónde viene? De Joaquín B. González. Ah, de JB González. Pero te viniste hace tres años o hace mucho? No, ya hace cinco años ya. Y vos que vivís en la zona, ¿qué te parece si trasladamos a Terminante? Sí, pero me parece que quedó muy chica esa Terminante. Sí. Pero es que no era que le iban a hacer más grande. No, bueno, pero no hay forma de hacerlo más grande en ese mismo lugar. Ajá. Vos era que la proponías llevar para Villa Mitre. Sí, exacto. ¿Pero no es peligrosa la zona? No, pero cuando hagamos una Terminante, ¿sabes qué? Va a estar todo iluminado, todo perfecto. Y si te roban en pleno centro. Hay que ver el Intendente John. En pleno centro. Hay que ver el Intendente John. Yo soy viuda del doctor Resto Marrani, que era muy, muy amigo de tu padre. Tu padre se inició con él en el estudio jurídico. En la época que era un poquito. Que era un poquito. Pero estás mucho más delgado. Y bueno, me tienen caminando todo el tiempo, ando por todos los barrios, ando en taxi. Cada campaña vos quedas hecho una modelo para pasar a Islas. No sé qué hacen. Yo después de todas las experiencias políticas de mi marido, odio la política. ¿Sí? Sí. Y muchas veces hay problemas que uno no puede resolver y eso a veces frustra. Y si hay sí. A veces no te lo agradecen. A veces todo el mundo cree que todos los políticos son iguales. Exactamente. Entonces, cuesta, pero bueno, hay que trabajar. ¿Qué va a ser? Y si tuvieran que pedir algo al próximo Intendente, ¿qué le piden? ¿Qué es lo que más le piden? Y lo que más pedirían, más seguridad, lo más necesario aquí. Corre mucho el delincuencia y mucha droga. Corre para el salario. Bueno, nosotros, yo tengo un proyecto para que hay que prevenir eso. Bueno, pues yo lo que digo es que si vos, los changos se ponen a tomar algo a las 8 de la noche. Si vos vas a las 10 y ya les decís, bueno, váyanse a su casa, ya está. Llega hora, evita que a las 12 de la noche se hagan un río. Sí, la verdad. ¿Me entiendes? Sí. Ya estoy llegando a negar. ¿Y cómo suporta el señor este? Ahora que está hablando, ¿ustedes de suporta bien o no? Sí. ¿No se renega a nada? No. ¿Eh? ¿No te ha pechado la casa, nada? No. ¿Eh? No, no. ¿Aquí en el quino está bien, señorita? Sí, sí. ¿En serio te digo? ¿No, en serio? Te escucho. Tuviste suerte, es tu día de suerte. Bueno, gracias. Chau, hasta luego. Chau, que estés bien, ¿eh? Suerte. ¿Está bien acá? No te imaginas, sí, muy bien. No, ya está, es mentira. ¿Ah, sí, es mentira? No te preocupes. Te doy un beso. Gracias. Un beso a tu padre. Gracias por todo, ¿eh? Te amo desde Chile. Cuidarte. Gracias, ¿eh? Chau. Felicidades. Gracias. Uy, ya me he pasado, mirá para esos taxistas, volados. Ahora, dale a la vuelta. No va a creer que te estoy haciendo dar la vuelta para cobrarle de mano. Ah. A ver tú, charla un rato. Viaje gratis. Suerte. Suerte. Chau, papá. Nos vemos, que estés bien. Chau. Tremenda experiencia. La verdad, impresionante. Hay que ser tachero, patado, choro, arriba de un auto. Yo tuve dos, casi me muero. Pero, lindo, lindo hablar con la gente. La verdad que está bueno para saber que empiezan los saltes. Bienvenidos al momento de El Intransigente.com. Entre las noticias más destacadas de la semana, encontramos a las cinco más leídas. En la primera de ellas, inició la obra hídrica más importante de la historia de Salta. Se trata del agregado de presurización del sistema de riego del río Toro. A continuación, iza sobre el Parque Sudeste. Más de 130.000 vecinos lo disfrutarán. El parque contará con 8 hectáreas y conectará los barrios San Ignacio, Fraternidad, Gauchito Hill, entre otros. Y en las siguientes noticias, las fronteras de Salta estarán custodiadas por drones. El ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Alejandro Cornejo, explicó a El Intransigente cómo se aplicará el nuevo sistema. Y por último, Sainz la rompió tocando folclore y se llevó una ovación. El precandidato a intendente por la capital salteña, Guitarra en Mano, se presentó en un programa de televisión y se quedó con todos los aplausos. Te dejo la verdad que yo soñé, por todas esas cosas yo te llevo. Para ver estas y otras noticias, elintransigente.com, porque la verdad debe contarse entera siempre.